Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Sonia, hoy 15 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños Esta bonita serenata es de parte de tu esposo y tus hijos con mucho cariño Celebra la Junta Sumaria Juvenil Primera Clase Hoy por ser el día de tus santos que venimos a cantar Gracias ¡Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira aquella amante, Señor Buenas noches para todos los presentes, Sonia, ¿dónde estás, Sonia? Feliz cumpleaños, te cumplan muchos más, de parte de tu esposo, tus hijos, con mucho cariño Te traen música en vivo, también hay otra cumpleañera, Ana, ¿dónde está Ana? Eso, feliz cumpleaños, que hace poco cumpliste Eso, para ti, ¿y quién? Karina Andrea también, Karina Andrea Eso, que cumplan muchos más, felicidades Bueno, y para ellas, arriba, las palmitas del ritmo Que estás cumpliendo hasta el año 100.000 Que Dios se bendiga, y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida Que Dios se bendiga, y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida ¡Eso, que no se apagó al ritmo! Vamos a tocar una canción, para que cantemos Vamos a cantar una emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más, que la Virgen tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida te faltará Esa rima, era, era, era Y que nos cumpla el fin de infeliz Que seamos dados en esta reunión Y que nos cumpla el fin de infeliz Que seamos dados en esta reunión Dos amilares, sigamos a ti A celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que infelicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré En felicitaciones Que cumplan muchos más Que cumplan muchos más Sonia, Ana y los copilañeros Que cumplan muchos más Bueno, en este momento vamos a tomarnos Una bonita fotografía Entonces Sonia Sonia con el esposo y los hijos Sonia La siguiente y la hermana La siguiente y la hermana de Sonia O Sonia y la hermana O Sonia y la hermana Bueno, entonces Nos hacemos allá Una foto Primero con Sonia Los hijos Del mariachi Solo con Sonia No, no, no El esposo y los hijos Todos mirando acá Todos mirando a Elber Ahora una foto Solamente Pues la hermana de Sonia Y Sonia Que se convirtió en el reciente El esposo y la hermana de Sonia Que le permitió el baño a la niña Ah, sí Allá va en la cocina Allá no la lleva Suba las escaleras Hasta el tercero Y vuelva a ver Bueno, ya la encontró Todos mirando acá Por favor Todos mirando al pajarito Uno, dos y ¿Cuál pajarito? ¿Listos? No, es una manzana Ahora Toda la familia Ahora todos los que están presentes Por favor Que pasen a tomársela Toma la foto Todos, todos Sigan No, pero ella Ah, no, ya Ahí nos ubicamos De tal manera que Todos que vemos en la fotografía Los que quieran sentarse Allá Los que quieran agacharse Bien Eso Sigue Estuart Bueno Todos mirando a Stewart Eso ¿Quién es esto? ¿Listos? Todos mirando acá Por favor Sonrían Uno, dos Y tres Listo Eso Bravo Muchas gracias Ahora Los van a marcar bien chévere Para que no Vayan Tener un buen detalle En estas fechas especiales La del premium Ah, voy Cami Está bien Tienes que salir Sale Te amaré Mucha Porque te amaré Toda la vida Que se sigan amando Que se sigan queriendo De parte de tu esposo Con mucho amor Con mucho cariño ¿Dónde está el esposo? Que le dé un besito Un besito Con buena pasión Eso Eso A ella le dio miedo ¿Qué pasó? Te amaré Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas Caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Eso Eso Me lo deje Dile Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos dar El nuevo Adelante Del único día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Habremos De las flores Del cielo Pero Y allí Juntigo los dos Seriquitas de Dios Sin nada Que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo Lo que más Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Y ese aplauso Y ese aplauso Se voy a Mónica Para Sonia Que se va A poder Bueno Sonia Ahora por favor Unas palabritas Para tu esposa Tus hijos Y los que te acompañan No pues gracias Gracias a Dios Y pues gracias A todos Los que están Aquí Se puso nervioso El esposo El esposito El esposito El esposito Gracias a Dios Por tener una mujer Tan bella Y tan ejemplar Con mis hijos Y que Dios nos bendiga Y sigamos adelante Muy bien Excelente Y ahora Alguien de los hijos Que le quiero Pegarar unas Coladitas En la mamita El mayor El mayor El mayor El mayor El mayor El mayor Yo también soy malo No Buenas noches No 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 Ven Sigue Pila ¿Qué pasó con las pilas? Quedó ronco el micrófono Hola Le prendió el malo Hola No mentira Mentira Es que pena No pues Darles las gracias A todos No ya No tranquilo Un, dos, tres Dale las gracias A todos Por estar No Puedo hablar tu micrófono Sí, sí, sí Esperen Sí Yo tengo el micrófono Ok Eso 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 Bueno Buenas noches Ante todo Agradecerle a Dios Quiena por estarnos acompañando Gracias madre Por darme la vida Eres una mujer muy especial Espero Dios te bendiga siempre Te llene de prosperidad Y éxitos Y siga siendo Sí Siga siendo En plan Nada madre Feliz cumpleaños Te amo mucho Y acá están tus hijos Y tu familia Para acompañarte Ese aplauso Mucho éxito Mucha prosperidad Mucha salud Cosas buenas Pues un merci Bueno Seguimos de canciones Bien chéveres Bien bonitas Porque esto va Hasta las seis De la mañana Esto se va a descontrolar De la mañana Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos Grado al lado Como dos enamorados Como la primera vez Como un pastel de los ojos Un mundo tan diferente Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se mueran sin hablar Si parece que fue anoche Pero ya nos abrazamos Y queremos un te quiero Que nos dimos por enteros Y sin gritos murmurados Nada más va a separar Como han pasado los años Las muertes que hay en la vida Y por su amor Seguido creciendo Y con el nos dio el miedo Aún no han pasado los años El tiempo no ha podido Hacer que pase Y con el nos dio el miedo Y ese aplauso Y el maestro Para la voz Si señor Y con el nos dio el miedo Y con el nos dio el miedo Y con el nos dio el miedo Que nos dimos por enteros Y ese grito murmurados Nada más va a separar Con el nos dio el miedo Y con el nos dio el miedo Y con el nos dio el miedo Y el nos dio el miedo Y ese aplauso bien bonito Para la planera Y seguimos A canciones para ti Con esto que dices Muchachos Eso que suena bien chévere Es bonito porque lo que hay es cerveza Para toda la noche Pura aguila Agüita Falta el electrolito Ah, el gatorito Eso Y eso va para el amor Que se sigan amando Que se sigan queriendo mucho Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Eso Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Pa' aguantar lo que sentimos Pa' aguantar lo que sentimos Paso yo en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que tanto vivimos A ver el romántico Dice Sí, señor Dice Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tienen la pena y la bendita Del poderoso divino Eso bien fuerte Ese aplauso para ellos Hoy algo se está contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento A ver el besito Besito, besito Déjame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tienen la pena y la bendita Del poderoso divino Ay, 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 ay Sí, señor Bueno, Sonia, esa canción Más parte de tus hijos Con mucho amor y cariño Esa canción Con mucho amor y cariño Más parte de tus hijos Que te quieren y te andan Con todo su corazón Y dice así, muchachos Dice así Bueno, mientras me regalé Mis aplausos bien bonitos Para Sonia Que se oiga, sí, señor ¿Qué pasó? Esa canción para ti Con mucho amor y cariño En tu señora Ay, madrecita Yo soy de una madre Ninguna como la mía Y yo de como lucecita Haciéndome compañía La guerra en dentro de mi rancho Sin sillita como en sella Y sus oídos se atar Como el fulgur Me anecella No le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muerda Que pido a la madre Y me mancha Como esa pirita Si quiera Esa canción Que mi mamá no se muerda Que se oiga, sí, señor Esa canción Que mi mamá no se muerda 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 Lo tanto no se muerda Que mi mamá no se muerda Y esa canción Para que el esposito Mala Sáquia va a bailar Y ustedes me acompañan con las polmichas. Gracias. Gracias. Que vive, vive, vive feliz en el mundo y que nadie pertenece arriba de tu mente como cremos un laurel en tu frente porque no lo veas que lanzar al mar El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar ¡Eso! Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero si hay pareja ¡Que estas son ellas! El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar ¡Eso! Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero hay coronita ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y palpando? Así estoy celebrando ¡Que me vuelto un poco loco! ¡Eso! ¡Eso sí señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y que vengan los caballos! ¡Los caballos! ¡Ya ven los caballos! ¡El paso fino! ¡Ahora viene el paso fino! ¡Eso! ¡Mariachi! 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 ¡Epa! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Nos fuimos! Y así estoy celebrando ¡Que me vuelto un paquete loco! ¡Eso! ¡Mariachi! es arriba ese aplauso bueno este es para ti Ana y este es para ti, bonito recuerdo esta bonita ocasión para ti y muchas bendiciones que cumplan muchos más de esta manera bueno, feliz navidad y prospero año 2024 para todos, felices fiestas y cerveza para todos muchas gracias recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato full h que no se hagan 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 Gracias.